hoy nos encontramos en una ciudad mítica la ciudad de tula donde floreció una parte de la cultura turteca esta cultura turteca aparentemente es un pueblo náhuatl que dominó entre los siglos 10 y 12 algunas de sus principales ciudades fueron guapalcalco del cual ya hicimos un vídeo que está en tulancingo en el estado de hidalgo y esta ciudad de tolán chico 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 cotitlan también en el estado de hidalgo este centro ceremonial o ciudad tolteca es célebre y famosa por una gigantescas estatuas denominadas los atlantes de tula las cuales conoceremos en algún momento pero queremos hacer notar que esto por ejemplo es una caja de agua la cual hay bastantes en esta ciudad tolteca y aparentemente estas cajas de agua era eran hechas para poder ver las estrellas se dicen muchas cosas de este lugar y vamos a tratar de aclararlas en este vídeo esta por ejemplo es una estatua de chacmol del cual vimos una completa en un vídeo anterior y pues como pueden notarse esta pirámide estaba techada aquí otro chacmol representado en piedra bien conservado a pesar de tener más de 500 años otra caja de agua estas son las escalinatas para acceder a la parte superior de esta pirámide y estos son los célebres y míticos atlantes de tula los primeros tres de derecha a izquierda son originales el cuarto es una copia puesto que el original se encuentra en el museo de antropología e historia de la ciudad de méxico que está en algún vídeo que hicimos hace ya algún tiempo allá por 1941 un grupo de antropólogos mexicanos de este signo a la ciudad de tula en el estado de hidalgo como toland la mítica capital de los toltecas pero algunos arqueólogos como el lorette lorette si yo perdón por mi francés y este canal pues no están de acuerdo con que esta ciudad sea la mítica toland pensamos que teotihuacán es la ciudad donde se asentaban los toltecas y por supuesto que tzalcóatl hicimos decir la red si yo uné una antropóloga francesa que por cierto tiene algunos libros acerca de su investigación pero ahora vamos a dar a conocer una lista de los monarcas toltecas los primeros llevaron en peregrinación a los toltecas hasta tolan y los segundos reinaron en es en ese lugar y como es costumbre en este canal hoy nos vamos a referir con respecto a los toltecas en un libro que se llama historia de la nación chichimeca escrito por fernando de alba y xlizóchito este libro fue escrito hace por lo menos 450 años y menciona que en esta cuarta edad llegaron a la tierra de anagua que se dice presente a la presente nueva españa la nación tolteca los cuales según parece por sus historias fueron desterrados de su patria y después de haber navegado y costeado diversas tierras hasta donde es ahora la california de la por la mar del sur llegaron a la que llamaron huiclapalan que es a la presente donde llaman mar de cortés que por parecer bermejo le pusieron este nombre referido en el año que llamaron se tecpató que fue en el 387 de la encarnación de cristo y habiendo costeado la tierra de jalisco y toda la costa sur salieron por el puerto de huatulco y andando por diversas tierras hasta la provincia de tochtepec que cae en la costa del mar del norte y habiéndola andado y ojeado vinieron a parar en la provincia de tulancingo que hoy está en el estado de hidalgo dejando en los mejores lugares y puestos algunos de la gente para que que traían para poblarlos esta nación tolteca fue la tercera que pobló esta nueva españa contando por los primeros a los gigantes y por los segundos a los olmecas chicalancas estando en el puesto de tolancingo contaron 104 años que habían salido de su patria los cuales traían siete caudillos que por sus tiempos siempre entre estos siete elegían uno que los gobernaba el primero de estos se llamaba la comigua aunque otros lo llamaban a cató el segundo chalchigüimatz el tercero agua cató el cuarto cuatón el quinto si cuatón el sexto la paliguit el séptimo y último weeks los cuales después poblaron la ciudad de tolan que fue la cabeza de su monarquía e imperio por parecerles lugar conveniente y pasar por el río y a los siete años de su fundación eligieron rey y señor supremo que fue el primero que tuvieron que se llamaba chalchigüatlanet sin que fue en el año que llamaban chico mea cató el cual fue en el año del 510 de la encarnación este rey gobernó 52 años en cuyo tiempo fueron los de esta nación en grande aumento y trabaja y trabaron parentesco y amistad con los naturales que a la sazón había en esta tierra teniéndoles por de su dominio y señorío al cual le sucedió clínico echáhuac que entró en el año asimismo llamado chico mea cató que fue en el 562 el cual reinó otros tantos años y murió en el de 613 de la encarnación que llaman chicago en tochtli y heredóle el imperio web sin que reinó otros 52 años por ser costumbre entre ellos reinar entre 50 y 52 años y si antes de cumplirlos morían gobernaba la república este rey web sin murió en el 664 y asimismo en el que llamaban chico chicago en tochtitl sucedió le después todo todo tp que reinó otros tantos años y murió en el año llamado macutlicali que fue en el 716 de la encarnación y por su fin y muerte entró en la sucesión la casa 8 la casa 8 el cual reinó otros tantos años otros tantos años y acabó en el de en el de 768 que también se llamó macutlicali a quien heredó el imperio tlacomigua este engrandeció y amplió mucho su imperio hizo muy grandes y sustentuosos edificios entre los cuales fue el templo de la rana que colocó por diosa del agua el cual reinó 59 años pasando y excediendo el orden de sus pasados y murió en el año de 826 y por fin y muerte le sucedió la reina su su que su que sin que reinó cuatro años y falleció en el home a cató que fue en el 830 a la cual sucedió en el imperio está calzin padre de tochtitl sin en cuyo tiempo se destruyó